Bueno, ya le hemos dado con las tres tipos de lija, veis que se queda suave, le quita el polvo con el trapo y ahora falta darle con el reparador, el anti arañazos, el tapaporo, como queráis llamarlo. No tiene por qué ser esta marca, pero bueno, la misma operación que antes, lo damos bien extendido y dejamos que se ponga blanco para que penetre bien en todas las grietas y en todas las zonas. Bueno, pues ya está, le hemos dado el producto, lo hemos limpiado bien, lo hemos dejado bien, veis, ya no se nota casi la diferencia que había antes, se siguen viendo las rayitas, porque claro, ahí es donde está la grieta y es lo más difícil de pulir, porque siempre la grieta va a existir, esto era por delante, esto era por detrás, ni que ver cómo estaba. Os recomiendo que volváis al principio del primer vídeo para que veáis cómo estaba, cómo os había quedado y al principio de este para que vierais cómo estaban los saltos que había aquí, que había aquí y que había en la parte de atrás. Por último, podemos utilizar la pintura mágica, que son nuestros queridos Evin, para poder disimular un poquito más las grietas. Este, que a parecer gris, te da un tono muy oscurito, le podemos dar para que tome un poco más de color, incluso para que me mete en algunas grietas. Y luego lo suavizamos con un trapo. Va a parecer algo más raro, pero va a disimular bastante la grieta. Te vuelvo a dar aquí. Te doy aquí. Y ahora con el trapo Lo disimulo. ¿Veis cómo se queda manchado el trapo? Pues un poquito disimulo. Le damos para que tome un color un poquito más anaranjado. Yo este es el truco que he llegado a coger con el paso de los años. La grieta siempre se va a notar, pero os vuelvo a a decir lo mismo de antes. Pasar a ver cómo estaba el vídeo hacia atrás y a cómo se va a quedar. ¿Veis? Pues esta misma operación con la grieta de aquí, con la grieta de atrás. Bueno, pues esto ha sido todo. Esto ha sido la segunda parte de cómo reparar nuestro nuestro mástil de la guitarra. Ya sólo faltaría pues ponerle los clavijeros, atornillarlos, ponerle las cuerdas, la pieza está de aquí. Y ya está. El que no sepa cómo hacerlo, pues que busque en nuestro vídeo cómo poner cuerdas a una guitarra española y cómo afinar. Y ya está. Espero que os sirva de ayuda y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.